Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las informaciones más importantes del universo criptográfico. Estos son nuestros temas de hoy. Ripple es identificado como una oportunidad en pagos. La SEC producirá documentos para Ripple. Papaya Global comprará a Asimo, un socio de Ripple. Las búsquedas en Google de la frase Ethereum Merge han alcanzado un máximo histórico y Axie Infinity sufre una gran explotación. En un informe reciente de la División de Inversión del Banco de Goldman Sachs titulado Descripción general de los activos digitales y la cadena de bloques, identifica a Ripple como una oportunidad en los pagos, junto con Circle, que es una tecnología de pagos entre pares y CoinBiz, un intercambio de criptomonedas. El informe destaca a RippleNet, una red de proveedores de pagos institucionales que utilizan soluciones creadas por Ripple. A medida que la presencia de las criptomonedas en la corriente principal de los consumidores se vuelve más notoria, la industria financiera continúa su marcha hacia las criptomonedas. Anteriormente, Warren Buffet, un conocido crítico de cripto, invirtió mil millones de dólares en Nubank, un banco digital brasileño socio de Ripple. Binance también anunció planes para un nuevo procesador de pagos que permitirá a los clientes utilizar activos digitales para realizar compras minoristas. Los anuncios de empresas de criptomonedas como CoinBiz y FTX ahora se pueden ver en todos los lugares deportivos y a principios de este año, la industria realizó una toma virtual del Super Bowl. El hilo que lo atraviesa todo es el creciente interés de los consumidores en las criptomonedas. Un informe de PIMS.com encontró que el 78% de los milenarios y el 82% de los propietarios de criptomonedas de la generación Z están interesados en usarla para realizar compras sin contacto. Los países de Asia y el Pacífico se han elevado a la cima del mundo en la oferta de pagos instantáneos mediante sistemas bancarios digitales. Para realizar una transferencia en tiempo real, varias redes de pagos instantáneos sin criptografía necesitan prefinanciar cuentas de beneficiarios. La liquidez a pedido de Ripple, por otro lado, elimina la necesidad de la prefinanciación. En otra victoria para Ripple, el tribunal ha concedido su solicitud de tiempo adicional para presentar una respuesta a la moción de la Comisión de Bolsa y Valores para redactar ciertos documentos. La semana pasada, la SEC aprovechó el fallo sobre el privilegio del proceso deliberativo del 13 de enero de 2022 para presentar una moción solicitando permiso para redactar ciertas partes de las notas de reuniones seleccionadas entre la agencia y terceros. La SEC citó preocupaciones de que las partes que quiere redactar resaltan la opinión personal del autor en lugar de la orientación para el público. Según la orden judicial, la SEC recibió el mandato de producir los documentos redactados para la evaluación de los demandados a más tardar el 30 de marzo del 2022. En una moción presentada por Ripple la semana pasada, la compañía señaló que una vez que reciba copias de los documentos redactados, las analizará y determinará si la SEC necesita realizar más redacción de los documentos. Dado que el tribunal ha ordenado a la SEC que produzca los documentos redactados para el análisis de Ripple, se espera que la respuesta de Ripple se presente el 4 de abril del 2022 o antes. Papaya Global está adquiriendo a ASIMO, que es un negocio de transferencia de dinero con sede en Londres. Para un contexto, Papaya Global fue valorado en 3.7 mil millones de dólares en su última ronda de financiación en septiembre del 2021, luego de aumentar sus ingresos por 300% cada año durante los últimos tres años. El acuerdo ayudará a Papaya Global en dos niveles. En primer lugar, ayudará a la empresa a expandir su presencia geográfica. ASIMO actualmente tiene licencias para pagos en el Reino Unido, los Países Bajos, Canadá, Australia y Hong Kong y su plataforma de transferencia de dinero es utilizada por más de un millón de clientes, que pueden enviar dinero desde 25 países a más de 200 países y territorios en todo el mundo. Mientras que Papaya Global operaba servicios en sólo 150 países justo antes de este acuerdo. ASIMO es el servicio de transferencia de dinero digital líder en Europa. Anunció en febrero del 2020 que se había asociado con Ripple para desafiar el status quo al aprovechar a RippleNet con liquidez a pedido para proporcionar pagos rápidos de bajo costo, confiables y fáciles para sus clientes en todo el mundo. Según los datos de Google Trends, las personas en todo el mundo han estado tan interesadas en obtener más información sobre la frase Ethereum Merge, que el término de búsqueda ha alcanzado su punto máximo de popularidad en todas partes. Los canadienses, australianos y singaporenses fueron los más curiosos por saber sobre la inminente actualización de Ethereum. Al igual que Bitcoin, Ethereum usa la prueba de trabajo, lo que significa que Ethereum usa computadoras que ejecutan transacciones de validación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Durante la Merge o fusión, la prueba de trabajo de Ethereum se fusionará con un sistema de prueba de participación llamado Beacon Chain. La prueba de participación es un mecanismo de consenso entre validadores que requiere la apuesta de monedas como reserva para ser un validador. La fundación de Ethereum afirma que esta actualización resolverá los conocidos problemas de escalabilidad de Ethereum. Actualmente, la red solo maneja alrededor de 30 transacciones por segundo, pero después de la fusión, se espera que aumente a 100.000. La fundación también afirma que este mecanismo disminuirá el consumo de energía de la red en un 99.95%. Lubin, el director ejecutivo, dijo que se espera que esta actualización se lance en el segundo o el tercer trimestre de este año. El último pirateo criptográfico puede ser el más grande hasta el momento. Running Network, centrada en los juegos, anunció el 29 de marzo una pérdida de más de 625 millones de dólares en USD y Ether. Un atacante utilizó claves privadas pirateadas para falsificar retiros del puente Running en dos transacciones. La mayoría de los fondos permanecen en la dirección del atacante, aunque se transfirieron 6250 ETH a varias otras direcciones. El puente de Running y el creador de mercado automatizado Katana se han detenido mientras que se lleva a cabo las investigaciones. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este vídeo, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.